Tengo un corazón que se levanta tempranito diariamente a preguntarme por tu piel Sangra porque no te puedo ver, sangra porque no te puedo ver Me levanto y rezo pero ya me estoy cansando porque el santo creo que está quedando mal Rezo porque no te puedo ver, rezo porque no te puedo ver Y hace tiempo que te digo que yo siento que me muero No es tan fácil vivir lejos de la mujer que yo quiero Aunque agarra tu recuerdo embarcado entre tus espejos De mañana me levanto y rezo a Dios que no esté lejos Para mi es un placer estar esta noche con Absolute en el lanzamiento de la Absolute Purse Lanzando también una nueva canción mía y bueno siempre estar al lado de esta marca Pues es un privilegio estar al lado de Absolute Siempre llego a casa derecho de la perrota y es por ti que siempre veo el amanecer Vuelve que me voy a enloquecer, yo solo quiero hacerte entender Que sin ti yo siento que los días pasan lentos y mi corazón a punto de estallar Rezo porque no te puedo ver, rezo porque no te puedo ver Y hace tiempo que te digo que yo siento que yo siento que me muero No es tan fácil vivir lejos de la mujer que yo quiero Aunque agarra tu recuerdo embarcado entre tus espejos De mañana me levanto y rezo a Dios que no estés lejos Y hace tiempo que te digo que yo siento que me muero No es tan fácil vivir lejos de la mujer que yo quiero Y aunque agarra tu recuerdo embarcado entre tus espejos De mañana me levanto y rezo a Dios que no estés lejos Siempre me levanto a medianoche a pensarte y yo sin saber dónde estás Cada vez que canto cada palabra, cada beso, cada cuento y un lugar Siempre me levanto a medianoche a pensarte y yo sin saber dónde estás Cada vez que canto cada palabra, cada beso Y hace tiempo que te digo que yo siento que yo siento que me muero No es tan fácil vivir lejos de la mujer que yo quiero Y aunque agarra tu recuerdo embarcado entre tus espejos De mañana me levanto y rezo a Dios que no estés lejos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!